Con el préstamo de dinero de Creditrips, deja de ser María fracasada y conviértase en María éxito. ¿Quién me va a explicar esto? ¿Pero esos estúpidos no van a recortar? El casting, como ya les dijimos, duró una semana. Son varias etapas. En un rato está por llegar el transporte. Solo vine a decirte una cosa. Disculpame, estoy ocupado. Sé muy bien que todo en esta vida vuelve. Lo bueno y lo malo. Pero de mí no te vas a olvidar tan fácil. No te vas a olvidar tan fácil. Es que no te cuento una cosa, María. Si le hacemos juicio, podemos sacar la publicidad y con esa plata pagamos los medicamentos extinchos, ¿entendés? No es tan fácil, Ángela. Pero María, hoy por hoy, es la única solución que tenemos. Si no lo haces por vacilo, es por él. Necesitamos la plata para los medicamentos. ¿Estás bien, Ángela? ¿Estás bien, tita? No. Voy a Barreras a la madrugada para distraer. No quiero ni pensar en mi vida. Pide la Nati, ¿sabés algo? Todavía no sé nada. ¿Es ella? Consiguió una abogada y estamos yendo ahora mismo a Crédit Dreams. No, no es ella. Es mi prima Ángela que ya me quiere meter en problemas. ¿Me cubrís un ratito? Ya te he dejado claro que te has convertido en una persona de mi total confianza, ¿verdad? Sí, claro. Correcto. Yo en unos días tengo que salir del país y necesitaría que te hagas cargo de mis negocios, de todos mis negocios. Bien, pero ¿a qué se refiere cuando dice todos? A ver. Creo que entiendo por dónde viene la explicación. Quiere decir que hay otro negocio por detrás. Exacto. Ven a mis muchachos al exterior. Ayer mismo salió un grupo de 20 chicas hacia Brasil. No está bueno, sacaste. La mamá ya me dijo que si no salgo a los exámenes del liceo que me olviden, ¿no? Y ni sueño, ¿no? Pero vuelvo enseguida. No me voy para siempre. Son unas semanas y ya estoy de vuelta. En cada respirar, en cada despertar, sentí que se acababan los sueños, estaba perdiendo mi lugar. Aprendí a superar, aprendí a superar, a levantarme de las caídas, a subir adelante sin parar. Aprendí a superar, a levantarme de las caídas, a subir adelante sin parar. En cada respirar, acepté, a mover adelante sin parar. Aprendí a superar, a levantarme de las caídas, a subir adelante sin parar. En cada respirar, a levantarme de las caídas. Aprende a superar, a bajar, se retiró de los sueños, estaba perdiendo mi lugar. ¡Gracias!